Un domingo en la mañana la vi saliendo de misa A qué hermosa se miraba con esa bella sonrisa Y en mi pecho palpitaba mi corazón muy a prisa Llevaba un vestido verde y empujaba una carriola Pensé pues nada se pierde quien quita y que viva sola Para hacerle una propuesta y ojalá y tengamos boda De su boca me enteraba la preciosa ya es casada Pero eso no me lo impide la traigo en mi alma clavada Y si ella si lo decide la veré esta madrugada La que me gusta lo intento porque yo sé cómo hablarles Su marido es hombre rudo no sabe cómo halagarle No es que yo sea muy picudo pero sí sé acariciarle Aunque yo sé que es pecado profanar un matrimonio Lo que ya yo hemos pasado es lindo y doy testimonio Ya debo muchos amores a mi santo San Antonio Mientras me siga queriendo yo la he de seguir mirando El rudo ni se da cuenta está muy feliz roncando Mientras que yo y la preciosa nos seguimos desvelando